Bueno, te llamaba porque acabo de recibir una llamada de José Sí Y básicamente José me estaba insultando Diciendo que yo hablé mal de él y que dije que quería que se muriera Porque era una asquerosidad o qué sé yo Básicamente que le deseaba la muerte y hasta lo peor ¿Y te parece bonito decirle eso a José? No, lo que yo pienso y atando cabos es que tú fuiste, hablaste con él y le metiste mierda ¿Insinúas con ese bigote zorra que me llevas que yo soy un metemierda? Primero que nada, mi bigote no es ninguna zorra, ¿ok? Y sí, lo insinúo, lo insinúo ante ti con ese peinado de tiktoker de 16 años Escúchame, bigotitos, no me hagas perder el tiempo Si tú hablas mal de la gente, asume las consecuencias luego Y tú tal vez deberías de cerrar un poquito el pico de vez en cuando Digo, a lo mejor Tal vez deberías pasar ese bigote por mis huevos, ¿qué te parece eso? Mira, no entiendo por qué el uso de estas palabras, pero... ¿Sabes qué? Chúpala, hablo yo con José Chinga tu madre No, chinga la tuya, gilipollas ¡Imbécil! No, chinga la tuya, chinga la tuya, chinga la tuya